Fundamentos de la sentencia. Saqueo, destrucción, contaminación de los bienes comunes naturales, desplazamientos forzados de poblaciones, vaciamientos de territorios, golpes de Estado, intervenciones militares, femicidios, mercantilización de todas las dimensiones de la vida, negación de culturas e identidades. Estos y otros crímenes se encuentran en el extenso prontuario de las transnacionales en nuestra América y en el mundo. La violencia ha sido y es central en los dispositivos coloniales y neocoloniales. Es un medio principal de producción de sentidos que naturalizan las relaciones sociales de explotación, opresión y dominación. En esta dinámica, los Estados actúan como disciplinadores de las poblaciones y los territorios y como legitimadores de los megaproyectos corporativos transnacionales. Este Tribunal Ético Popular ha escuchado las denuncias realizadas en las audiencias de la Patagonia, del NOA, de la Triple Frontera, a lo que se han sumado en la audiencia de Buenos Aires los testimonios de movimientos sociales de Colombia, Honduras, Brasil, Paraguay, México. Se ha constatado que los crímenes realizados por las transnacionales en toda nuestra América, invisibilizados por el discurso del poder y por sus grandes medios de comunicación, tienen los alcances de un auténtico ecocidio y genocidio y pueden incluso ser considerados, dadas las dimensiones de destrucción y muerte que promueven, delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Asumiendo el paradigma de los derechos humanos y el de los derechos de la naturaleza este Tribunal Ético Popular apuesta a ampliar su comprensión que se ha visto reducida por una mirada de los derechos humanos que tiende a subestimar e invisibilizar los crímenes que no se relacionan directamente con la represión política e institucional, minimizando o directamente no considerando aquellos que se relacionan con la criminalización de la pobreza el respeto a las culturas oprimidas en nuestra América la exclusión, las mujeres desaparecidas en democracia por las redes de prostitución y de trata la muerte o la mal vida de una infancia que no tiene lugar en las políticas de Estado problematizar también esta falsa dicotomía comprendiendo las miradas de nuestros pueblos originarios desde las cuales no hay una frontera entre naturaleza y humanidad ya que como humanidad somos naturaleza y ambas destrucciones son una en nuestras vidas este Tribunal Ético Popular considera que no es posible enjuiciar a las transnacionales sin hacerlo simultáneamente al llamado modelo de desarrollo y al sistema capitalista, patriarcal y racista que lo ha generado lo reproduce y lo extiende en la cual el sujeto central es el hombre blanco, burgués, propietario, heterosexual occidental y cristiano este Tribunal ha podido constatar que este modelo que tiene como actores principales a las corporaciones y al Estado es responsable de violaciones de diferentes derechos tanto individuales como colectivos incluyendo dentro de estos últimos a los derechos de los pueblos originarios con el consecuente nivel de sufrimiento social responsabilidades este Tribunal ha podido constatar que las formas de operar de las empresas transnacionales no podrían ser posibles sin la complicidad y garantía de los gobiernos de los parlamentos del sistema de justicia de los grandes medios de comunicación de algunas universidades públicas por lo tanto denuncia las siguientes responsabilidades de estas instancias de poder el peso de la normativa jurídica las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas permitiendo libre disponibilidad exportación e importación de petróleo crudo eximiéndolo del pago de cualquier tipo de arancel o retención libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados desregulación de los precios intermedios y finales del mercado libre instalación de refinerías y bocas de expendio libre convertibilidad en divisas de los ingresos licitación de áreas centrales y marginales de YPF convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del poder ejecutivo venta de parte de los activos de YPF refinerías, buques, ductos y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son responsables de la profundización de políticas de estado que profundizan a su vez el modelo extractivista reprimarizador de la economía que favorece la presencia de las transnacionales otorgando las mismas garantías para el despojo esta alianza que podemos definir como estructural entre estado, gobierno y empresas se visualiza en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las corporaciones transnacionales como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades el estado nacional y los estados provinciales se convierten en garantes de la impunidad con la que operan las empresas para mercantilizar la vida y los territorios esta connivencia también se puede observar en los proyectos relacionados con la iniciativa IRSA integración de la infraestructura regional sudamericana las obras de infraestructura favorecen a las corporaciones en general como la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos plantas núcleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional se trata de proyectos de gran envergadura costeados por los gobiernos a través del financiamiento de organismos internacionales como el BID, Banco Interamericano de Desarrollo BANDES, FONPLATA, CAF, Corporación Andina de Fomento entre otros asimismo, esta se viene expresando a través de la acción de ciertos legisladores y legisladoras nacionales y provinciales que han operado como lobistas de las empresas transnacionales así como de ciertas instancias de la justicia nacional y provincial que han sido funcionales a las grandes corporaciones las cuales influyen cada vez más en la redacción de las leyes referidas a propiedad intelectual tanto nacionales como en acuerdos y tratados internacionales y en las leyes sobre bioseguridad esta responsabilidad se expresa también en el hecho de que las autoridades de los distintos niveles de gobierno no exigen ni realizan evaluaciones estratégicas de impacto ambiental de los emprendimientos productivos y de infraestructura de las transnacionales aceptando los estudios y las declaraciones que al respecto hacen las propias corporaciones la complicidad entre estados y empresas puede observarse en la ya citada ausencia de consultas públicas y en el ocultamiento de información respecto de los proyectos empresariales y sus impactos sociales y ambientales el derecho a acceder a la información pública ambiental es un requisito esencial para una adecuada participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que requieren los emprendimientos de las empresas la complicidad del estado se manifiesta también en los laxos controles estatales y las malas prácticas de las empresas entre las cuales podemos mencionar en la explotación petrolera la avería de poliductas y holoductos por falta de mantenimiento y o violación de normas de seguridad vertidos de aguas de producción incorrecta disposición de desechos de producción que han contaminado ríos, espejos de agua, glaciares, entre otros la complicidad del estado con las grandes corporaciones dedicadas a los agronegocios ha quedado de manifiesto a través de las denuncias presentadas por la fiscalía de Monsanto que ha expresado que el gobierno nacional no ha puesto en práctica mecanismos que permitan proteger a las familias campesinas e indígenas ante las fumigaciones indiscriminadas la contaminación de sus fuentes de agua y la afectación de sus cultivos la complicidad del estado en la política extractivista se manifiesta claramente en el paquete de leyes que permiten la entrega del patrimonio nacional y mediante el tratado binacional argentino-chileno de implementación minera conjunta que cede la cordillera de los Andes a las corporaciones transnacionales en el caso de las mineras la ley de inversiones mineras y las siguientes leyes, decretos y acuerdos fiscales posteriores generaron la responsabilidad para convertir a la actividad en un saqueo económico sin precedentes la complicidad del estado en la criminalización de los movimientos sociales y de las comunidades que enfrentan a las transnacionales la complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas manipulando en muchas ocasiones los resultados de los estudios de impacto ambiental en sentido favorable al proceso de colonización de la producción de conocimientos científicos por parte de intereses privados muchas veces transnacionales este tribunal ha podido constatar la complicidad de una gran parte de los medios masivos de comunicación con las empresas observable en los mensajes transmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales entre ellos la generación de empleo y el aporte de la producción de alimentos ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y o en los propios territorios donde ya está en marcha el modelo de agricultura industrial este tribunal denuncia la grave responsabilidad ética que recae sobre las jerarquías de las iglesias por la innegable conexión de lo espiritual con las responsabilidades éticas humanas especialmente son más responsables aquellas que pueden ejercer más influencia en los pueblos en las personas y hasta en los poderes públicos salvo honrosas excepciones ligadas sin duda a la lucha por la defensa de los derechos humanos y en algunos casos a la defensa de los derechos socioambientales como es el caso de los obispos patagónicos en nuestro país no solo desde las jerarquías de las diferentes iglesias se refuerza el modelo sino que se estigmatiza a quienes puedan cuestionarlo condena teniendo en cuenta estas consideraciones y fundamentos este tribunal ético y popular resuelve denunciar y condenar ante la opinión pública como antiético y violatorio de los derechos humanos al sistema capitalista racista patriarcal y a este modelo productivo neoextractivista y productivo que impera en nuestra sociedad y que tiene a las empresas transnacionales y en los gobiernos nacionales y provinciales a sus principales protagonistas denunciar y condenar ante la opinión pública a las empresas transnacionales al gobierno argentino y a los gobiernos latinoamericanos por la legitimación del gobierno golpista de Honduras aprobando su ingreso en la organización de estados americanos denunciar denunciar y condenar al gobierno argentino y a otros gobiernos latinoamericanos por la participación en la intervención militar en Haití a través de la MINUSTA este tribunal declara el reconocimiento del derecho al territorio y a la libre determinación como derecho fundamental de los pueblos somos territorio pertenecemos al territorio y esta es la base de nuestra existencia y del derecho a la vida la nulidad de todas las leyes tratados convenios decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia del actual modelo de mal desarrollo la necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos pueblos originarios comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades la inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético la minería a gran escala y del modelo de mega agricultura industrial ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación la falsedad manifiesta de la biotecnología como respuesta a las necesidades alimentarias de los pueblos el rechazo al plan nuclear nacional al plan estratégico alimentario y al IRSA como componentes inherentes a este modelo la legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos la falacia del discurso del desarrollo fundado en un modelo extractivista como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos el rechazo al discurso que sostiene la necesidad de entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado nacional o extranjero para lograr adecuadas y dignas condiciones de vida el derecho fundamental de los pueblos al buen vivir como pueblo tenemos el derecho la responsabilidad y las capacidades para administrar con responsabilidad cuidado y dignidad los bienes comunes de nuestros territorios el cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios el cese inmediato de la represión y la criminalización de la legítima protesta social el esclarecimiento y justicia para los crímenes históricamente cometidos y aún impunes este tribunal condena la vigencia continuidad y profundización del colonialismo histórico ahora bajo las armas y los modos de la globalización neoliberal hegemónica en curso recomendaciones y propuestas las corporaciones transnacionales actúan a nivel global y por lo tanto requieren una respuesta global la respuesta a nivel de cada estado es indispensable pero no suficiente el derecho internacional de los derechos humanos las constituciones y las normas de tutela de las personas y comunidades deben prevalecer para evitar que las empresas transnacionales violen los derechos de la humanidad entera por lo tanto es necesario garantizar la soberanía y la dignidad de los pueblos y la dignidad y los derechos de las personas impidiendo la privatización de los bienes fundamentales para la vida como el agua el aire las semillas el patrimonio genético y asegurando el acceso universal a los servicios públicos por estas razones este tribunal ético popular formula trabajar en la creación de una instancia judicial popular permanente ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial demandar a los gobiernos que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados que aseguren la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos incluidos los derechos laborales los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos y que rectifiquen los tratados existentes violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos demandar a los estados de origen de las corporaciones transnacionales y a los estados donde ellas desarrollan sus actividades que vigilen para que éstas cumplan efectivamente las normas existentes y dictar normas internacionalmente vinculantes para que estas empresas apliquen en cualquier lugar los mismos estándares de respeto de los derechos humanos independientemente del país en que operen exigir la suspensión de los megaproyectos de desarrollo de monocultivos de agronegocios de grandes represas de hidrovías caminos y puertos de la iniciativa IRSA hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serían afectadas exigir la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios que no respeten las normas internacionales que defienden sus derechos que fueron ratificadas en nuestro país exigir a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanación de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades prohibir la explotación en los territorios indígenas en las zonas productoras de agua en las zonas forestales protegidas reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades y la reparación de eventuales violaciones de derechos causados por las corporaciones transnacionales este tribunal hace un llamamiento a la sociedad entera para que frente a las prácticas de las corporaciones transnacionales opten por una posición ética y de rechazo al hambre a la falta de vivienda educación salud empleo de seguridad alimentaria y en general de las situaciones de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad y creen las condiciones y las relaciones de fuerzas necesarias para la expulsión de las corporaciones transnacionales de nuestros territorios compromiso del tribunal ético popular al concluir la audiencia de este juicio ético a las transnacionales las y los participantes integrantes de movimientos populares de organizaciones de derechos humanos investigadores investigadoras nos declaramos en estado de movilización de unidad de encuentro de solidaridad para borrar las fronteras entre nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente para levantar una voz unánime en nuestra América en defensa de la soberanía alimentaria la agricultura familiar el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de vida de nuestros derechos como hombres y mujeres y los derechos de las generaciones venideras los derechos de la naturaleza afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades ni nuestra decisión de vivir con dignidad y no podrán robar nuestra esperanza ni nuestra capacidad de lucha afirmamos que las políticas de cooptación y manipulación de los gobiernos nacionales y provinciales la represión las persecuciones pueden retrasar las luchas pero no las retendrán porque la vida de los pueblos en la naturaleza no se negocian seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo impulsando la realización de modelos sostenibles y luchando para terminar con el capitalismo el patriarcado y el racismo seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo unificando fuerzas en la acción común manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones nuestra capacidad de crear en la resistencia y de creer en los pueblos desde Buenos Aires Argentina nos reunimos en un grito contra las políticas de saqueo destrucción y muerte es un grito y serán muchas acciones por la vida la libertad por la plena emancipación somos pueblos naturaleza territorios memoria somos la rebeldía que continúan haciendo desde la memoria en todas las resistencias juicio ético popular a las transnacionales Buenos Aires 29 de octubre del 2011